Señores, en una reciente entrevista con María Bartirobo en Fox News, el expresidente se enfrentó a preguntas críticas, más que todo sobre sus planes de aranceles, que según muchos expertos, esto más bien podría aumentar la deuda nacional, podría elevar los precios para los consumidores. Pues bueno, creo que desglosemos esta entrevista, veamos en detalle los aspectos fundamentales económicos y de qué modo pues esta entrevista se podría considerar que no fue tan buena para Donald Trump. Este domingo pasado en Sunday Mornings, Fox News, María Bartiromo confrontó a Trump sobre sus aranceles propuestos, los famosos aranceles de Trump. Candidato presidencial republicano, pues, este ha sido muy claro sobre este enfoque económico, no es nada nuevo, proponiendo este arancel del 10% sobre todos los bienes, todos los que están importados, y exclusivamente un asombroso 60% sobre productos de China. Donald Trump siempre ha argumentado que estos aranceles son esenciales para poder abordar desequilibrios comerciales y de algún modo lograr reducir el déficit comercial. En sí, la lógica detrás de esto es que al imponer tarifas más altas a las importaciones, de algún modo se va a alentar a las empresas a que quieran producir dentro de Estados Unidos, ¿no? Esto podría generar en sí empleos y de algún modo intentar estimular la economía local, ¿no? O sea, esto es la teoría, es así de simple. Pero realmente es tan simple como parece. Según su visión, estos aranceles podrían generar ingresos, ¿no?, con una proyección de hasta 3.7 billones de dólares en la próxima década. Pero también tenemos que preguntarnos, ¿cuál es el costo de esta estrategia? Desde que Donald Trump reveló sus planes económicos, muchos economistas han salido a advertir que esta propuesta podría agregar una asombrosa cifra de 7.5 billones de dólares a la deuda nacional. O sea, el doble del ingreso. Para poder entender mejor este tema, quiero que analicemos cómo se desglosa la deuda. Según el Comité para un Presupuesto Federal Responsable, la estimación incluye en 10.2 billones de dólares en medidas que aumentarían el déficit, 3.7 billones en esfuerzos para reducirlo y 1 billón en intereses. En un escenario optimista, esto significa que sus planes van a estar añadiendo solo 1.45 billones de dólares a la deuda. Mientras que en un escenario costoso, estamos hablando de que podríamos ver un aumento de 15.15 billones de dólares en el año 2035. O sea, este es el mismo tipo de rendimiento que Trump supuestamente quiere hacerlo. Es una montaña de deudas. O sea, no nos olvidemos que al final del día, la deuda nacional no es solo números. Son cargas que llevarán nuestros hijos, nuestros nietos. Hasta agosto de este mismo año, 2024, la deuda nacional superó los 35 billones de dólares. O sea, esto equivale a unos 100.000 dólares por persona en una nación con aproximadamente unas 337 millones de habitantes. O sea, ¿es posible permitir que esta tendencia continúe? Durante esta entrevista, se le hizo una pregunta crucial. ¿Cómo va a pagar esto? Y bueno, pues Donald Trump, en este estilo característico que tiene, respondió que sus aranceles harían que las empresas automovilísticas regresaran al país. Afirmó que al imponer impuestos altos, podría de algún modo proteger a estas empresas de la competencia extranjera. Pero yo al menos al escuchar esto me pregunto, ¿realmente tiene sentido? Pues más bien, dentro de esta misma entrevista se le plantea otro punto muy importante y que tiene mucho sentido. Y es que, ¿qué pasa con la crítica de que si se le aplica algo así, como un arancel del 200% a un producto, eso solo significa precios más altos para consumidores? Y bueno, pues, él se negó rotundamente, afirmando que no sería así. Pero bueno, ¿es que acaso es una fantasía pensar que no habrá un impacto en precios que pagamos? Porque eso es la realidad. Ante esto, Bradley Moss, un abogado especializado en seguridad nacional, elogió mucho las preguntas, ¿no? Y bueno, yo igual, porque prácticamente esto condena la respuesta de Trump. Es basura. Su respuesta es basura. O sea, no tiene una respuesta para los precios más altos que se van a pagar. Salvo que una fantasía en la cual China simplemente va a dejar de vender productos por completo. Y eso es mentira, no va a suceder. Bueno, señores, este tipo de críticas no es menor, ya que viene de alguien que tiene trayectoria en temas de seguridad económica. Y bueno, pues, puede respaldar lo que yo también pienso. El impacto de los aranceles, mis amigos, no va a limitarse solo a Estados Unidos. Esto es muy importante que lo entiendan. Es algo importante de mencionar, ¿no? Un informe, que es público, por cierto, de la Cámara de Comercio de Canadá, ya mismo también ha advertido, y ha venido tiempo advirtiendo, que las políticas arancelarias de Trump es algo que podría dañar drásticamente a las economías de ambos países. Si el arancel del 10% sería implementado, ya se viene previendo que los ingresos estadounidenses se pueden reducir hasta un 0.6%. O sea, esto significa que podría tener efectos en el empleo, efectos en crecimiento económico. En las industrias más importantes de Estados Unidos, especialmente el sector energético, sector de automotriz, van a verse afectadas. O sea, no estamos, como les dije, hablando solo de números. Hablamos de empleos, hablamos de ingresos, hablamos de la calidad de vida para miles de personas. Ahora bien, miremos al otro lado del espectro político, ¿no? Están las políticas de la candidata demócrata, la vicepresidenta Kamala Harris, ¿no? Que, ojo, también han sido objeto de escrutinio. Se estima que sus propuestas también podrían aumentar en cierto aspecto la deuda nacional en 3.5 billones de dólares para el año fiscal 2035, ¿no? Lógicamente, pues no son números tan alarmantes como los que presenta Donald Trump, ¿no? Lógicamente, también es un número significativo. Yo creo que en términos de cómo se desglosan estos costos, las estimaciones indican que sus políticas incluirían 7.25 millones de dólares, billones de dólares en medidas para aumentar el déficit, 4.25 billones en esfuerzos para reducirlo y 500 mil millones de dólares en costos de intereses. Bueno, pues, esto también plantea otras preguntas, ¿no? O sea, estamos realmente eligiendo entre lo menos malo, ¿no? Porque es eso prácticamente, elegimos lo que menos afecte. Casi siempre ha sido así en la política. Ahora, ambos candidatos parecen tener este enfoque, ¿no? En que podría aumentar la deuda. Pero creo que el electorado es el que está más preocupado que nunca por el futuro económico. Ya, la economía es uno de los temas principales. Más que todo en la preocupación que tienen los votantes de cara a estas elecciones. Entonces, el consenso entre muchos economistas es que los aranceles propuestos por Trump no solo podrían causar un aumento de precios, podría resultar en represalias comerciales, al menos por parte de otros países, ¿no? Recordemos el conflicto de Trump con China, ¿no? Esto podría desencadenar realmente esta guerra comercial, consecuencias devastadoras para el empleo, para la economía en general. Si bien Donald Trump solo sabe alegar que sus políticas ayudarán a proteger a las empresas estadounidenses, yo creo que es muy importante preguntarnos si esta estrategia realmente tiene sentido a largo plazo. Yo creo que muchos de nosotros, ¿no? Recordamos la guerra comercial entre Trump y China, que esta tuvo mucho impacto, muy significativo en el mercado. Precios más altos para los consumidores. Una desaceleración en el crecimiento económico. Señores, este es un punto, es esencial considerar. ¿Las políticas proteccionistas realmente benefician a la economía a largo plazo? ¿O simplemente es una solución rápida que podría empeorar las cosas? Así que ahí lo tienen amigos, las propuestas económicas de Trump están causando mucho revuelo. Sé que pues, pueden sonar prometedor, ¿no? En la superficie. Los números detrás de las políticas plantean preocupaciones sobre la deuda y el impacto en los precios. Ahora es su turno de opinar. ¿Qué piensan ustedes? Más que todo, pues, ¿no? Dirigido sobre los planes económicos de Trump. ¿Creen que sus propuestas ayudarán a la economía? ¿O simplemente aumentarán la carga de la deuda? Déjamelo saber en los comentarios. Gracias. Gracias.